Esta semana en Chicas de Oficina pasan cosas que nunca imaginaste ¡Sí, señorita mina! ¿Cómo está usted? ¡Claro que estoy siempre a su servicio! Y sorpresas que no esperabas Puede salir con quien quieras pero no con ella Chicas de Oficina, de lunes a jueves a las 20.30 horas Vía X Canal Abierto